Hola, en este video les voy a mostrar pasteles. Pasteles de princesas de Disney. Miren que hermosos. Con el carruaje, cuatro años, mariposas, el zapato, hermoso. Miren acá, de Frozen. Este de varios pisos. Miren la muñequita, bien bonita, el cabello rubio, con florecitas. Como tipo chorreado, pero puede ser también como de nieve, porque ya ven que Frozen es como la temática de frío, de nieve. Otra idea de un pastel de princesa. Miren aquí la pella amarilla con la flor roja. Blancanieves. Por aquí está la manzana. De blancanieves. Miren el vestido. Amarillo con azul, rojo, florecitas, mariposas. Otra de blancanieves. Otra de blancanieves. Aquí sí, con la manzana de blancanieves. Miren qué hermoso. ¿Y cómo le hacen los pasteles? Miren qué bonito. Colores amarillo, azul, rojo, azul en dos tonos. Miren el cabello, los ojos, cejas, todo tan bonito. Hermoso. Acá otro de Bella. Ella, miren las flores rosas rojas. Perlitas. ¿Se fijan en el vestido? Y acá también tiene perlitas en lo amarillo. María Clara. Qué hermoso pastel. La imagen de la princesa. Frozen. Pero en tonos rosas. Ya ven que Frozen es como muy celeste con blanco. Bueno. Hasta el maquillaje de los ojos, las sombras. Se las pusieron en rosa con los ojos azules. Qué hermoso. Miren qué bonito. Se ve rosa, blanco. Perlitas. Un moño. El maquillaje, padrísimo. Y el labial también le combina súper bien. Ay, acá viene Frozen en color verde, verde bajito. Miren el cabello. Qué hermosos pasteles. Todos con una perlita. Todos con una perlita. Ahora en color azul. Azul fuerte. Como azul rey. Miren, dos perlitas. En cada adorno. En cada adorno. Miren el cabello. Con florecitas y también una perlita. Como que la trenza está decorada. Hermoso. Otra vez Frozen. Pero vean el cabello. Es la trenza que le da vuelta al pastel. El cabello bien largo. High ten. Cinco añitos. Qué hermoso. Blanca nieve. Se supone que estos, ¿qué es? Son las manzanas. Es un árbol. Miren el vestido. Ay, qué original pastel. Se supone que la imagen va en la parte de arriba. Pero este pastel. El vestido cae hasta en la parte de abajo. Y eso lo hace ver pues muy original. Se ve hermoso y delicioso este pastel. Miren el cabello de esta otra princesa. Hermoso. Cabello rubio. Con puras florecitas. Qué original. Así como despeinada. Y el cabello muy lindo. En tono rosa, morado. Su vestido. Y hasta donde pusieron el pastel. También en color amarillo. Como el cabello. Aurora en tonos rosas. Así degradado. Rosa fuerte. Un poco menos fuerte. Hasta llegar a casi blanco. Qué hermoso. Blancanieves. Y las mariposas. Muy bonito. Miren. Qué bonito. Ay, este es de todas las princesas. Yopana. Miren qué hermoso. Con el carruaje rosa. Y así como rosas. Rosas blancas. Este hermoso. Este pastel. Y aquí bueno. Si a la festejada le gustan todas las princesas. Pues aquí están todas en su pastel. Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas.